Los abogados mexicanos que intentaron evitar la extradición de Joaquín, el Chapo, Guzmana Estados Unidos anunciaron este martes que buscarán ante cortes internacionales que se declare la nulidad de su juicio en Nueva York por considerarlo, ilegal, en rueda de prensa en Ciudad de México Juan Pablo Vadillo y José Luis González sostuvieron que el traslado en 2017 del capo del narcotráfico a Nueva York estuvo fuera de la ley dado que la extradición solo fue autorizada para cortes de California y Texas por consecuencia, todos los actos judiciales de esta corte de Nueva York son nulos de pleno derecho porque está viciado de origen, sostuvo Vadillo, quien dijo no haber dejado de representar al Chapo, ni un solo día a pesar de su extradición, seguiremos luchando, defensa del Chapo apelará sentencia Este abogado sostuvo que, el Chapo, fue entregado de forma ilegal a Nueva York lo confinaron en una cárcel de extrema seguridad en privación ilegal de su libertad y bajo un régimen de tortura física y psíquica, en condiciones de secuestro dijo que alegaran que, este juicio es nulo de pleno derecho, ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos además de exponer esta situación ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Amnistía Internacional por su parte José Luis González lamentó que, el Chapo, solo ha recibido una visita, la de su hermana, desde que fue extraditado a Nueva York, por lo que los abogados pedirán visados humanitarios ante la Embajada de Estados Unidos en México a fin de que otros familiares puedan visitarlo también anunció que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía Mexicana contra él ex canciller mexicano Luis Videgaray y el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio por haber enviado al Chapo, a Estados Unidos a pesar de la existencia de cuatro amparos sin resolver el Chapo, el rey de las drogas que pasará él resto de sus días en la cárcel ambos abogados explicaron que viajarán próximamente a Nueva York para reunirse con el narcotraficante y hablar sobre su situación judicial el jurado de Nueva York declaró este martes al Chapo culpable de los 10 cargos contra él como responsable del cartel de Sinaloa por lo que podría ser condenado a cadena perpetua la defensa de el Chapo durante este juicio que ha durado tres meses anunció que apelará la sentencia condenatoria contra el narcotraficante quien fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017 después de haber escapado en 2014 de una cárcel mexicana de alta seguridad en la cárcel mexicana de alta seguridad